Tu hijo y un padre víbora Un rol es carretear toda la noche con tu amigo Y a las 6 de la mañana levantarte y dejar a tu hijo al jardín de infantes Ahora Trabajo y coger en un lugar de poder en el conciencia No hay una noche de reflexión, no hay una noche de reflexión No hay una noche de reflexión, no hay una noche de nos darmos más Tantas cosas que no molestan los peoros, no saben que vamos de más Las pequeñas ganas, los ingresos, desaforos Cuando desahogarnos, ilusión Ilusión, 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 ilusión Y me hubiera encaminado a ninguna parte Ya no sé para qué, si quieres ser porque yo sea Justo este no quiero ser, este no quiero ser No quiero ser, este no quiero ser, este no quiero ser Estaba ten还 para decirme que no me disent nada Y si ya Behz to la fe, si ya no crees que es el~! During tu camino que nos interesa Y en tu camino no se te interesa Y en tu camino no se te interesa Yo me desviento que así no camino más ¡Nunca más! Y yo no lo puedo más sin influencia ¡Infidencia! En un momento que también Yo me río más Y no lliva nunca más Y yo me tocan el grito Me suele estar mal ¡Amor! ¡Amor! De forma transversal ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! Esto es dedicado a un asqueroso barrio que se lo hallaron preso por vender caño y salió más momo de lo que era de tanto que le sacaron la mierda de la comisaría para ellos ¡Ahora! ¡El proceso! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! Todos en la límica movida, todos un viejo que se lo llevaron preso Y que al oscuro sucedió en el proceso Lo rebajaron, lo demolieron, con su moral se limpiaron de placer Le apareció en el sueño cuatro días, y ya no era la piel porque tuvo en dos días Algo quebraron, algo rompieron, algo oscuro sucedió en el proceso Algo quebraron que nunca se hablaría, está cubriendo mi moralidad en día Algo quebraron, algo rompieron, algo oscuro sucedió en el proceso Que hicieron cuando tratábamos de ir al fondo Ya no volvimos al vehículo fue mirada Toda negada, toda cagada Se convirtió en toda parte anunciada Algo oscuro sucedió en el proceso Algo oscuro sucedió en el proceso Algo oscuro sucedió en el proceso ¿Qué me hicieron cuando nos estábamos mirando? ¿Qué me hicieron cuando nos estábamos mirando? ¡Cállate! Buenas, amo, culiao Este tema se lo voy a dedicar a Carlos Caeza Acámate la cabeza que te la voy a dedicar a Carlos Caeza ¡Vamos! Mira la cabeza del pico Este se lo voy a dedicar a Claudia No hay gran desunción, la gran abierta No sabíamos tan tarde y cuidado Cantando amor, descubrimos que la vida sabía No hay más de triste ni tuve, no es tan quieta Si vosotros no es mal Si te va a rincular Y no has sentido mal Si yo no hago y soltando Este es algo mal Si estamos en la mesa, en cuanto saldrán No hemos hecho más caras que no saben nada más Si nunca me callaba, para poder olvidar Para poder, ahora se va a ganar Y en cuanto saldrá, en cuanto saldrá No terminó en fortaleza No hay solo acero y él no quería debrotar Otra de mujeres llevan a la conversa Y ni un mal en las malas Grite que vaya sin querer Si le reunimos todo Si no has sentido mal Acabro y batato ¡Vamos! 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 ¡Vamos!